Esa brosa manzanita, no quiero hablar, no quítate la bonita Ven avancito, ven, ven, que te quiero hacer probar Mi corona da manzana, para que aprendas a amar Ven avancito, ven, ven, que con gusto te daré Mi jugosa manzanita, como prueba de mi amor Mi jugosa manzanita, como prueba de mi amor Así le decía, y aquí para ella, en el paraíso Al ingenuador, mi avancito crejó De bolos y se comió, la manzana se le dio Debe el prueba de su amor Y ahora lleve el pobre a la En su alma fue el dolor Porque lo que se comió Fue fruta de tentación ¡Oye! Fue fruta de tentación Lo que el pobre a la comió Y ahora lleve el pobre a la En su alma fue el dolor Fue fruta de tentación Lo que el pobre a la comió Y la manzana con pecado Lo que le tiene el balán Lo que le tiene el balán ¡Así! ¡Bárbara! ¡Vamos, dale! ¡Así la chato! ¡Así se loca! ¡A bojar! ¡Un pérdico en solar! ¡A bojar! ¡A bojar! ¡Oye! Fue fruta de tentación Lo que el pobre a la comió ¡Suscríbete al canal!